Hemos cambiado la forma de entregar las becas todos los años. Ustedes lo saben, se hacía un acto enorme con casi mil chicos y sus familias en el cine de acá de Santa Teresita y algo nos chirreaba por ahí, sobre todo a Juan Pablo que sentía que estaba despersonalizado el acto. Entonces tomó la decisión el Intendente de que entreguemos institución por institución, zona por zona, nosotros vamos a estar viajando a Buenos Aires, a La Plata, a Mar del Plata y ahora ya estamos entregando acá en el Partido de la Costa, de hecho ayer se entregó a las 8 de la noche Bellas Artes, a la mañana entregamos EBC y hoy entregamos Ciencias Económicas y el lunes entregamos Instituto 89, el Instituto 186 se entregó antes de ayer. Bueno, estamos haciendo una especie de maratón de entrega de becas, pero ¿para qué sirve esto? Esto sirve para que nos veamos las caras más cerca, para que los chicos puedan decir cuáles son sus problemas, para que los chicos puedan plantear y ratificarnos o rectificarnos en esto de la entrega de becas, del funcionamiento de todo esto. A propósito de funcionamiento, ¿la aplicación de una beca valoriza el resultado del estudiante o es una herramienta motivadora más, más allá del valor económico que representa? Todas las ampliaciones de derechos, la educación pública es un derecho, la beca es una ampliación de ese derecho, todas las ampliaciones de derechos nos motivan en la vida. Es cuando perdemos derechos, cuando nos empezamos a poner mal, cuando no podemos estudiar, cuando nuestras relaciones de alguna manera no son las mejores, las más cordiales y las más armónicas. Bueno, Juan Pablo ha decidido que casi a contramano seguir ampliando derechos, casi a contramano seguir cumpliendo con todo lo que ha prometido. Y nada, esta forma de juntarnos nos hace muy felices porque podemos hablar con los chicos. Siempre los chicos fueron de a uno, no son todos, no es el grupo. Pero ahora lo tenemos claro. Ahora vienen 30 chicos, 50 chicos, va a costar, va a llevar un tiempo porque tenemos que entregar mil y pico de becas con este sistema. Pero bueno, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Está bien, con este sistema, ¿qué otro sistema hay? El de ir al teatro, mil chicos, un video, Juan Pablo decía un discurso y los chicos cobraban y se iban. Totalmente despersonalizado, de alguna manera era despersonalizado. Este es personalizado y este pone en valor a cada uno de los chicos, que siempre los hemos puesto. Por lo menos seguro en la oficina de becas donde le hacemos seguimiento a uno por uno. Pero ahora tienen contacto directo con el intendente, le pueden decir si tienen un problema, si no lo tienen, que les pasa cómo viven la beca. Por supuesto que la beca es un estímulo para el estudio, pero yo creo que la ampliación de derechos siempre es un estímulo.